Este es un COVID distinto al del año pasado, como pasó en el mundo entero, tiene características distintas. Una identificación es que hay que cuidar muchísimo a nuestra juventud. Hay más personas en los últimos días contagiados de 0 a 19 años de edad que de 60 años de edad en adelante. Hoy es el sistema de salud el que necesita que la comunidad, que la ciudadanía, brinde acompañamiento, le brinde el aire y el oxígeno que necesita el sistema de salud para poder seguir cuidándonos. Cada vacuna que damos es una vida salvaguardia, es una vida que se salva, cada vacuna es esperanza y es vida. Entonces, cuando de 60 años de edad para arriba hemos cumplido con lo que habíamos dicho, antes que llegase el invierno todas las personas adultas iban a tener la primera dosis. Y también estamos a un paso ya prácticamente e invitamos a quienes entre 18 y 59 años de edad con conmovilidades, todavía no se han vacunado, que son muy pocos, se acerquen en este dispositivo de confiar en nuestra gente que es la vacunación masiva. En los próximos días habremos de recibir nuevas dosis en esta segunda quincena de mayo y habrán que ser destinados para poder intentar que en el mes de mayo toda la población objetivo tenga aunque sea la primera dosis. Es muy importante, por eso, disminuir los niveles de circulación. Atento que el enemigo es invisible y silencioso. Es muy importante cumplir con los nuevos usos, hábitos y costumbres. Gracias por ver el video.